Hola amigos, bienvenidos a otro video. Estamos en la experiencia de Ciudad del Trébol, donde conseguiremos el accesorio de la criatura del abismo, completamente gratis. Primero nos vamos al Store. Y ahí nos dicen que para obtener el accesorio, deberemos juntar mil tickets, para poder comprarlo, y obtenerlo gratuitamente. Por este lado, se mostrarán, los tickets que vas acumulando. ¿Y dónde conseguimos estos tickets? Uno de ellos es en los cajeros ATM. Elegimos el icono del puño, para poder golpear, y luego le damos clic al cajero para lanzar puñetazos. Por este lado se muestra una barra verde, indicando cuánto falta para destruirlo. Y al final nos debe lanzar unos billetes. Antes de eso, quitaremos el botón de lanzar puñetazos, para recoger los billetes verdes. Pero el más importante es el ticket amarillo. Ese nos servirá, para comprar nuestro accesorio. Otro lugar donde conseguiremos los tickets amarillos, es en las cajas registradoras. Como siempre golpeamos, y recogemos, antes que alguien nos gane. Ya me falta poco para recolectar los mil que me piden. Golpeamos este cajero, y recogemos los últimos tickets. Ahora nos vamos al store. Miren ya tengo más de mil tickets. Le damos clic al icono del accesorio. Le damos al botón ok. Nos saldrá una ventana para reclamarlo, y listo amigos, ya tenemos a la criatura del abismo, completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.